Augusto va pasando, siliento, cansado y en su mente algo le dice Los días que has vivido quedaron de lado para ver como decides No te pares a buscar caminos que no tienen final Escucha siempre a tu corazón y él te guiará ¿Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Ahora que se ha ido, se siente perdido No es sencillo echar de menos Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás ¿Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos que no tienen un final Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás ¿Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus alas al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía ¿Qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Ahora que se ha ido Se siente perdido, no es sencillo echarle menos Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás No te caigas, no te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos que no tienen un final Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás ¿Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía ¿Qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas A la ribera, llenas de vida los crepúsculos desiertos Alegra los corazones destrozados, das aliento al moribundo desahuciado Y das vida a lo que ya estaba muerto Piedra negra, mística, pulida por el tiempo Tu negrura es como el corcel en una llanura Despiertas la morada y la perfumas De tu aroma primaveral como el cerezo El sol envidia tu negrura y la luna tu libida sonrisa Pareces un poema de Neruda, de Da Vinci, la Mona Lisa Que brote de tu corazón siempre alegría Como agua de manantial pura y cristalina Que siempre rías y nunca llores Que cante para ti la alondra todo el día Vuela alto y no te rindas Aunque todo esté en penumbres Vuela como las águilas por las alturas Que Dios es quien te sostiene en tu vuelo Eres la más bella flor de la primavera Pero recuerda que la flor se seca Y solo lo que esté firme sobre la roca Permanecerá para siempre Pereño como la cárcel Hija, feliz cumpleaños Ay, feliz cumpleaños Tampoco, la pobreza Verena, feliz cumpleaños Tampoco, la cárcel Verena, feliz cumpleaños Tampoco, la verdad Que siempre es así Tampoco, la bauta Tampoco, la piedra Gracias por ver el video.